La palabra de Dios Dios dice que cielo y tierra va a pasar, pero su palabra nunca va a pasar. Estas tres mujeres no eran diferentes a ti. Una de ellas, la primera de la cual te voy a hacer mención, era Esther. Esther fue una joven huérfana. Quedó al cuidado de su tío, Mardoteo. Nadie espera nada de una huérfana. Nadie espera un futuro brillante de una huérfana. Pero ella quedó al cuidado de Mardoteo en una tierra extraña. No era la tierra donde ella había nacido. Ellos estaban en una tierra extranjera, con costumbres diferentes. Sin embargo, Esther llegó a ser la reina de Persia. ¿Cuál fue el secreto de Esther? Como una mujer huérfana, una joven huérfana, en la cual no se le ve mucho futuro. En ese tiempo las mujeres no podían ir a la escuela a tener una carrera. El único futuro que se le podía ver a Esther, según la sociedad, era casarse, ser una esposa, tener hijos, morirse, y ahí terminaba su historia. Sin embargo, Esther pasa, no solamente en la historia, como una de las reinas más famosas, sino que queda en la palabra del Señor, como una de las reinas más valerosas, más valientes. Mi pregunta, y quizás te la estás haciendo tú también, ¿cuál fue el éxito? ¿Cómo la hizo? ¿Qué hizo Esther para llegar a ocupar el lugar más alto en el imperio más sobresaliente de su época, que era el imperio persa? ¿Qué hizo Esther? Una sola cosa, que es el primer paso que el Señor te da como consejo en esta tarde. El paso para llegar a donde llegó Esther fue la obediencia. Ella fue la más obediente. Obedeció las instrucciones de Mardoqueo, paso a paso, hasta llegar al palacio del rey. Y más allá, ella siguió siempre tomando el consejo, no solamente del Dios de Israel, que era su Dios, sino de aquellos que querían ayudarla para que subiera a escalar el lugar que ella logró. Ella estuvo al cuidado de Egaí. Egaí era un enuco encargado de preparar a las doncellas para ser presentadas ante el rey. Esther se sometió a un desconocido, pero que quería el bien de ella. Cuando una joven se somete a sus padres, abuelos, o a aquellos que están a cuidado de ellos, puede alcanzar el éxito. La obediencia es el paso más grande que podemos dar para llegar a donde Dios quiere llevarnos. Después se sometió al liderazgo de un extraño. Señor, sé obediente a tus líderes espirituales y vas a llegar al palacio del rey. Sé obediente a tus maestros en la escuela. Sé obediente ante aquellos que están en la autoridad y vas a llegar a donde llegó Esther, a ser la reina de Persia. Pero a ti te espera un reino más, más estable, único. A ti te espera el reino eterno. Un reino que no va a ser conmovido. Un reino que no va a pasar. Un reino en las mansiones celestes donde el rey es Cristo Jesús. Este es el tiempo de tu preparación. Dejaste de ser de una niña. Este es el tiempo de tu preparación para llegar al reino. Esther se sometió seis meses con aceites y seis meses con perfume. Lo cual significa seis meses es la unción del Espíritu Santo. Y los otros seis meses con perfume habla de los dones del Espíritu Santo. Esa es la preparación para llegar a ser la esposa del rey de reyes y señor de señores. ¿Cuántos le dan palmas a Dios? Aleluya. Señor, Señor. Señor, pero ¿cuál es el paso que debes de dar? Obediencia. En todo el libro de Esther destaca esta palabra. Obediencia. Ese es el consejo para ti. Otra de las mujeres sobresalientes en la Biblia, que también su vida no fue fácil. Ella vivió en esclavitud. Vivió en un tiempo de dolor, de sufrimiento, de escasez. Y estamos hablando de Miriam, la hermana de Moisés. Cuando Moisés nació, Miriam tenía doce años. Sin embargo, a la edad de doce años, ella fue escogida por Dios para ser la que cuidara de la vida del que iba a ser el líder más grande en Israel. Dios usa niños, Dios usa jóvenes, Dios quiere usar a Alma para grandes cosas. Miriam pudo haber sido una mujer amargada. Oye, vivir en esclavitud, vivir en escasez, vivir con necesidades. Sin embargo, en Éxodo, capítulo quince, la encontramos dirigiendo el grupo de alabanza. Ahí encontramos líderes de alabanza. A la primera, al primer líder de alabanza. ¿Cuántas alabas a Dios? Usted lo encuentra en otro lado, lo encuentra en Éxodo quince. La primera que tomó el pandero y dirigió la alabanza a más de dos millones de personas que había salido de Egipto fue Miriam. ¡Aleluya! Ella pudo haber dicho, ¡Déjame al Señor! ¡Déjame al Señor! ¡Déjame al Señor! ¡Déjame al Señor! Hay gente que con el dolor, con el sufrimiento, se amarga. 92 años tenía Miriam cuando está dirigiendo el grupo de alabanza. 92 años. Y no permitió que el sufrimiento, que la escasez, que el hambre, que el dolor, que la ausencia de su hermana, que la esclavitud que sufrió en Egipto, ella no permitió que las cosas negativas amargaran su vida. El segundo paso para el éxito. ¿Cuál fue el primero? Obediencia. ¿Cuál fue el primero? Obediencia. El segundo paso para el éxito es tomar tu pandero cuando quieres llorar, cuando te sientes que estás sola. Cuando sientes que todos te han fallado. Cuando sientes que a nadie le importas. Cuando hay escasez. Cuando hay enfermedad. Cuando venga lo que venga a tu vida, sea bueno, sea malo. Tú te levantes y adores a Dios. Ahí entras. Entras, aleluya, a gozar de la tierra prometida. Miriam caminó rumbo a las promesas. Miriam caminó no amargada, no llorosa, no enlutada. Miriam caminó rumbo a la tierra prometida, llena de gozo. Y ese gozo contagió a las otras mujeres y a toda una nación para alabar al Dios de la gloria. Y para cantar de sus maravillas, bendito sea el nombre de Jesús. Ella es la que compone el canto que dice, si mete y caballo fue echado a la mar. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ella le da la gloria al Dios de Israel. Pasaron dolor, pasó sufrimiento, pasaron escasez. Aleluya, pero ella confió en el Dios de Israel. Y el Dios de Israel es tu Dios, Alma. El Dios que abrió el mar rojo es tu Dios. El Dios que sacó Israel de Egipto, de la esclavitud, es tu Dios. El Rey que levantó a Esther, aleluya, de la oscuridad, del anonimato, es tu Dios. Él es tu Dios. Por lo tanto, levántate siempre, dándole la gloria a Él. Porque Él tiene grandes cosas para tu vida. ¿Cuál fue el primer paso para el éxito? ¿Cuál es el segundo? Aleluya. Alabanza. No permitir que lo negativo amargue nuestra vida. Oigan, llegar a los 92 años y todavía tener deseo de danzar. Gloria a Dios. Eso es grande. No estamos hablando, estamos hablando que su vida espiritual comenzó a los 12. Cuidando al líder. Cuidando a Moisés. A los 12 años comenzó su vida espiritual. Pero a los 92 años todavía tiene el entusiasmo para tomar un pandero y dirigir la alabanza a toda una nación. Bendito el que vive y vive para siempre. Yo no soy usted, aleluya. Que a los 92 años todavía tenga ganas de danzar. Aleluya. Yo le pido al Señor que me dé esa fuerza y esa energía. Aleluya. Así llego a los 90. Todavía voy a dar un pandero. Aleluya. Y si no puedo mover los pies, aunque sea mover los ojos. Pero algo que tenemos que mover para la gloria de Dios. Bendito el que vive y vive para siempre. Dale palmas al Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay otras mujeres que siempre han sido mis favoritas. Tres jóvenes. No sabemos cuántos años, quizás 12, 13, 14, 15, 16, eran cinco. Pero lo que sé es que eran adolescentes. No llegaban a los 18 años. Eran las hijas de Selon Fejá. En Números capítulo 27, verso 1 al 5 las encontramos. Pero lo que me llama la atención de las hijas de Selon Fejá, no solamente es lo que ellas hicieron. ¿Qué es lo que significa el nombre de su padre? ¿Aló? El nombre de su padre, Selon Fejá, significa desconocido. En otras palabras, no era muy popular. Siempre creemos que si yo tengo un padre que es popular, que es famoso, que tiene dinero, lógicamente me espera el éxito, ¿no? Sí, porque si mi padre, si mi padre terrenal, si mi padre terrenal es millonario, no me va a tener en la escasez. Entonces, si mi padre no tiene, decía mi mamá, ni dónde caerse muerto, ¿por qué me puedo esperar? Que yo también no voy a tener nada. Pero en este caso, escuche, estas muchachitas tienen un padre que es desconocido, es un don nadie. Y no solamente su nombre Selon Fejá significa desconocido, un don nadie, sino también era un hombre temeroso. ¿Cómo se le llama un hombre temeroso? ¿Un hombre que tiene miedo? ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Dígalo! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Entonces, uno espera que estas cinco mujeres, pues sean también desconocidas, y sean también temerosas, tímidas, cobardes, inseguras, y realmente eso era. ¿Aló? El nombre de una de ellas se llamaba Mala. Y eso significa dolor, enfermedad, débil. Escuche, escuche, una de estas muchachitas era enfermiza, era débil, era temerosa. La otra se llamaba Noah, que significa movimiento, una persona inestable. ¿Una persona qué? Inestable. Inestable. La otra se llamaba Ogla, que quiere decir algo así podemos decir, por lo que usted dijo, yo no la conocí, que era muy inquieta. Ogla significa inquieta. Sí, inquieta. Amén. Creo que le estamos dando el clavo alma. Pero estas tres, estas cinco mujercitas, estas jovencitas, cambiaron la historia de Israel. Cambiaron la historia. Cambiaron una ley. Y obtuvieron lo que le habían, que por derecho legal, les habían quitado. A ellas les habían quitado el derecho de tener parte en la tierra prometida. Escuchen. La otra de las muchachitas se llamaba Tirsa. Esta sí era agradable, dice. Y Milka era la abocada. Yo creo que fue la portavoz la que hablaba. Entonces, mira, mira, Alma, mira el cuadro. Una de ellas enferma, débil, temerosa. La otra inquieta. La otra, una de ellas era amable, la otra era reina. ¿Y la otra qué dijimos que era? Sí, agradable, Tirsa. La otra era inquieta. Y también le llamaban gallina, no sé por qué. Será porque las gallinas son medias inquietas, ¿verdad? Ok. Mujeres con una marca de dolor, de debilidad, Alma. Inestables, temerosas, sin herencia. No había futuro para ellas. La herencia de la tierra prometida era para los varones. Esa era la ley de Israel. Y su padre había muerto y no había para ellas lugar en la tierra prometida. ¿Sabe qué hicieron estas mujeres? Se unieron. El tercer paso para el éxito es unirte al que todo lo puede. Ellas se unieron y fueron a ver a Moisés que era el líder espiritual. Y no fueron a reclamarle, fueron a suplicarle que no era justo que ellas no tuvieran parte de la herencia espiritual, que no tuvieran parte en la tierra prometida. Fue tanto lo que impactó a Moisés que Moisés no supo qué decir. Moisés fue a Dios a consultar que hacía con las hijas de Zeloquejá. Se habían unido con un mismo propósito, con una misma petición, se habían unido para reclamar una herencia espiritual, para reclamar el derecho de tener parte en la tierra prometida. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Moisés? Tienen razón las hijas de Zeloquejá. Y fue una ley, no solamente para los varones que se les diera parte en la tierra prometida, fue una ley hasta el día de hoy en Israel que aunque no haya varón, las hijas de Zeloquejá tienen parte en el reino de Dios. Tú tienes parte en el reino de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria al nombre de Cristo Jesús. No importa cuál sea nuestra cuna, alma, no importa que no estén nuestros padres a nuestro lado porque no pudieron estar, no importa que no hayan tenido una buena educación o no hayan tenido dinero, no importa que no tengan nada que ofrecernos, hay un Padre celestial, hay un Padre que nos ama, hay un Padre que te ama, hay un Padre eterno que tiene una herencia para ti, es tiempo que la reclames, reclama tu herencia, reclama tu posición en el reino de los cielos, aleluya, uniéndote, uniéndote a los proyectos espirituales para que tú crezcas espiritualmente y llegues a poseer la tierra que a ti te corresponde. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, el primer paso para ser una mujer exitosa, obediencia, el segundo, la alabanza, el pandero, el tercero, unidad, unirnos a los proyectos que Dios tiene para tu vida, bendito sea el que vive y vive para siempre. No tiene un lugar donde su cabeza recostar. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Son muchos los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen hasta el fin. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo.